hola amigas como están bienvenidos a creaciones rozaizela andalga ausente en youtube pero en facebook creaciones rozaizela puedes seguirme ahí tengo mi página de venta este tutorial nada más es para decirles que estoy bien gracias a dios y vamos a hacer un vídeo bien sencillito para mostrarles los nuevos materiales que son listones de tulle con lentejuela este lentejuelón y esta es la lentejuela multicolor que hay cuatro colores diferentes y de este tengo creo que son siete tonos y estos centros que son letritas con perlas y cristal y los centritos de mdf este tipo de lazos si el material es algo costoso los he visto yo los lazos en 130 140 pesos o hasta más depende del centro que utilicen son lazos que si llevan algo de inversión pero de tiempo es realmente muy rápido realizarlos tener algunos contratiempos personales si me siguen en facebook ya sabrán está algo malita de la garganta pero aquí estamos solamente es para avisarles chicas que estoy bien todo bien gracias a dios y vamos a retirar estos moñitos para acá vamos a utilizar esta letrita pinza grande un pedacito para amarrar aquí este ya lo he sellado un listón citó de cuatro centímetros lo he doblado no tengo más delgado vamos a utilizar esta lentejuela multicolor en 75 centímetros de ancho mide 7 centímetros y medio y vamos a hacer lo que es el moño el clásico moño de colitas o cherbow para las chicas que me dicen qué moño se puede hacer con este tipo de lentejuela chicas este es el moño que yo más he visto el cherbow o el de colitas en el que en el que más luce perdón es en este más que en el boutique porque pues luce en las colitas mucho lo que es el listón aquí hay que emparejar nuestras colitas y ya depende de tu gusto si las quieres que queden algo largas o no tanto esto es lo que voy a dejar yo para el moñito no utilizo ninguna base ni nada y aquí simplemente vamos a bajar nuestra parte de atrás voy a voltear voy a bajar la parte de atrás hacia esta esquinita yo no utilizo molde ni da para este tipo de moño lo hago simplemente así y estoy utilizando aguja e hilo para pasar por el centro es más fácil que solamente juntarlo con las manos porque la lentejuela se nos va a estar moviendo entonces lo hago así simplemente buscamos un lugar porque si no pasa la aguja es que está agarrando lentejuela que simplemente la movemos y ya va a pasar si no pasa ahí hacia otro lado ahí está así lo juntamos entonces el hilo va a hacer que nuestra lentejuela se acomode hacia los lados mira y ya lo vamos a poder dar la forma las a mí me gusta que queda así es lo que es con las colitas más largas que el otro que tengo del multicolor más clarito aquí vamos a asegurar mucho mucho trabajo desde antes de las ventas del día del niño chicas en la página y por eso ni tiempo de tutoriales ni nada ahorita estoy batallando con la grabación también porque estoy con el celular yo les grabo siempre con un ipad de que estoy intentando con el celular y cuando me acomodo ni el espacio ni la luz tengo como media hora queriendo grabar ahorita ya es la una de la mañana del día sábado procuraré subirse los el domingo mira esto los hice con las colitas más largas este es el moño más grande las colitas más cortas son los mismos 75 centímetros no solamente ya depende del tamaño que a ti te guste de el lazo vamos a ponerle pegamento a la pinza y aquí no la forre ni nada ya es a tu elección así simplemente vamos a pegarlo en la parte de atrás lo estoy haciendo rápido porque el teléfono se me cortó aquí ya le había puesto silicón mira se me cortó y pues tuve que suspender el vídeo así que vamos esperemos a alcanzar a terminar el moñito es simplemente así mira un chero bow o un lazo de colitas facilito como les digo nada más es para saludarlas y algunas chicas me contactaron a la página de venta en facebook para ver qué había pasado gracias a dios estoy bien aquí andamos un poquito de caídas de ánimos pero aquí andamos y espero pronto retomar los tutoriales chicas así el moño mira simplemente moñito y colitas así sin base porque este moño si es algo rígido el tul entonces no ocupa base aquí vamos a pegar las letras vamos a poner el silicón en una misma dirección y lo vamos a pegar en el puro centrito el puro medio lo acomodamos y presionamos y eso es todo chicas muchas gracias les invito a que me sigan en facebook en tiktok creciéndonos aizela donde mostramos las nuevas tendencias los nuevos materiales que están utilizando y aquí en youtube espero pronto pronto estar de vuelta con tutoriales chicas permítanme organizarme y terminar de aliviarme bien de mi garganta y primero dios aquí estaremos con nuevos tutoriales hay muchísimos muchísimos tutoriales que puedes ver en mi canal más de mil tutoriales puedes acceder completamente gratis solo suscríbete youtube creciéndonos aizela sígueme en facebook tiktok creaciones rosa y cela muchas gracias chicas nos estamos viendo muy muy pronto primero dios y